Mis pequeños actores jugarán a las escondidas, tendrán 50 segundos para esconderse dentro de mi casa, yo los buscaré, el último en encontrar será el campeón de los juegos, holísticos, de mis pequeños actores. Ok, acá mis pequeños actores se alistan con sus celulares porque se tienen que grabar mientras se esconden, y aquí voy a contar yo, voy a comenzar a contar 50 y palos se llame, eso quiere decir que cuento 50, y comienzo ahora, dentro de la casa, nadie afuera de la casa. 1,2,6,4,5,6 Y vamos a esconder a los muchachos, vamos a ir para arriba, como estas muchacho, yo lo voy a ver muy bien, yo me voy, a este cuartito. ¡Oye, dos para arriba! ¿Por, estas locos? Mi nombre, siéntuos míos. ¡No! ¡Ya no importa! Nadie tiró la puerta. ¿No está bien con ella o no? Vamos a ir, papá. Yo también quiero ir allá. ¡No! ¡No! ¿Estamos aquí? ¿No vamos a encontrar? ¡Acá! ¡Vámonos! 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 Vale. ¡Rápido! ¡No, no siento que no se me ocurra! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Oigan, yo tengo miedo a mi trabajo de acá! 36, 37, 38, 39 ¡Cincuenta y palo! ¡Cincuenta y palo he terminado de contar! Todos mis pequeños actores ya se escondieron Vamos a ver quién encuentra el mejor escondite El último en encontrarlo, ese ganará Vamos a ver a quién encuentro primero Sígueme camarita Vamos a buscar Al parecer la casa está vacía No se escucha nada Es un ambiente De paz Escucha, se escucha Como que se están riendo ¡Voy a entrar! Escucho pasos Todavía se están escondiendo Vamos a ver acá Es una parte de la casa Que no la muestro mucho Pero por aquí se pueden esconder Yo creo que todo el mundo se fue para arriba Vamos a la cocina O acá en el baño Acá no hay nadie Han sido pilas Se han escondido bien Mira, aquí encontramos a un gatito Él es el topio Pueden ir al patio Pero vamos por acá La lavandería La lavandería Bueno, me parece que acá tampoco hay nadie Yo creo que todos se fueron para arriba O acá en el patio Es donde hago todos los experimentos Para los capítulos Aquí hay alguien Esas patas De quién son esas patas Vamos a ver ¿Quién está aquí? ¡Ruli! Ahí está Ruli Ruli, por favor Salga El primero que encontramos No puedo salir Ayúdame El primero en encontrar Ruli Me escondí horrible Todo y todo el mundo se escondí Me escondí Y a ver si no se valía Bueno, el primero Eliminado Vamos a buscar al resto Ruli Buen escondí Buen escondí Oye, pues aquí ya te ibas arriba Y yo me iba a cambiar Mira, primero se encuentra abajo Y después arriba Ahora sí voy a ir arriba Vamos a ver, arriba Ahora sí Voy a entrar primero a mi cuarto No creo que en mi cuarto No creo que en mi cuarto se hayan metido No creo ¿Hay alguien aquí? Ok, gente Estoy aquí en el closet Pero no se ve tanto Pero estoy aquí en el closet No hay nadie en el baño No hay nadie en el baño Vamos acá en el armario No hay nadie en el armario No hay nadie en el baño 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 Eso no se vale Aquí está María Gracia La bebé gigante también No, no me gustó Bebé gigante Eso no se vale ¿No hay nadie más ahí? No, no sé Bebé gigante, déjame ver Déjame cerrarme No, no hay nadie Yo te los zapatos me quité Esos zapatos blanquitos ¿Qué más está ahí arriba? No se sabe Voy a agacharme igual Ahí está María Gracia, bebé gigante Y la blanquita es Valeriche Vamos a prender la luz porque no veo No puedo salir, no voy No voy a agacharme No me deja salir O sea, todo Vamos a encontrarlo Mira todos los zapatos que hay acá abajo Ella es ¿Quién es? No creo que no sepa Ya mírate, Dana Oye, si no ponías linteres No sabía Bueno, ya está Dana Encontrado Vamos a buscar algo Vamos a buscar No, no Ni más juego Ni más juego Ni más juego con esta No juego Si ya ya metí en un cuarto Tengo una tapita Tengo otra Todo Lo que he encontrado ya afuera Vamos a encontrar acá El último en encontrarlo gana ¿Qué gana? Va a ser sorpresa el premio Aquí de ley hay uno Porque esto está súper desordenado Estaba desordenado en la casa Pero no para tanto Lo voy a dejar El que está escondido aquí Voy a dejarlo Yo me iba a esconder ahí Proto lleva ropa Aquí abajo no hay nadie Aquí me iba a esconder Mira Proto lleva ropa Y no puede ¿Qué es la estrapa? ¿Qué es la estrapa? A mí me agrataron Cuéntame Cuéntame ¿Qué vente? Váense Ya están eliminados A mí me agrataron Tengo que esperar Escúchame No, 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 no No, 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 no No, yo sí la vi No sabía No sabía Hay alguien más ahí Yo dije Escúchame No, no te ibas ahí No, no te ibas ahí Ya mismo te arreglamos afuera Ahorita quiero buscar A su trampa A su trampa Uno, dos, cuento voy Cuatro, cinco con Rully Cinco Me faltan siete Ocho Vamos a ver A quién encuentra Por acá ¿Dónde están? Hasta yo Tengo miedo Se habrán mentido ¿Dónde están? ¡Oh, Dios mío! De verdad Debería estar uno aquí Aquí hay alguien ¡Chile huac! Oye, ¿cómo se meten acá hoy? No hay ni espacio, loco ¡Chile huac! ¿Alguien por acá? ¡Chile huac! Mira, ¿quién está ahí? ¡Zarigüeya! ¡Zarigüeya! ¡Zarigüeya y chile huac! Chicos, Donay acabó de encontrar a Sarigüeya que literal estaba aquí arriba, ¿sí se acuerdan? Donay acabó de encontrar a Sarigüeya, entonces, eso quiere decir que yo me salvé y yo también te voy a leer hecha Ok, me vine al baño acá porque no encontré ya más allá Pero aquí de ley hay, hay Yo sé que hay algo Oh, venía Pequeña Lulú y ratoncita escondida, por favor Ya no aguanto No estoy movando En serio, ya no aguanto, ya no puedo bajar ¿Qué? Lulú y ratona están cansadísimas El papi no cae de Dios mío, salvemos Falta Magacho, Mane, Poco y Valeriche, 4 ¿Cómo es el sobreco de este? ¿Qué? La noche está viendo para allá Aquí está Magacho Miren Nadie lo podía haber visto Pero ve Mira por el huequito de Magacho Mira por el huequito Por este huequito, mira Aquí está Magacho ¡No! Aquí está Magacho Uy, te juro, ¿cómo no viste ahí? Mi pregunta es ¿Dónde está Manes si Manes es gordito? Manes no entra, así nomás ¿Dónde estará Manes? Voy a ver a alguien por aquí todavía Falta Valerich ¡No! ¡Mames! Yo voy a ver, estaba bien escondido Faltaban solo tres Más de hoja Muchachos, me encontraron pero Lo bueno es que quedé en tercer lugar Algo, algo, algo Ok Solo falta Pucco y Valerich Pucco y Valerich ¿Dónde estarán? Porque ya, ya yo no creo que entren Ya mucha gente en contra allá, en contra acá Yo creo que por Pucco y Valerich Entra de nuevo a mi guata A ver, a ver Esto está patas arriba, mi gente Atrás del peluche Pucco, atrás del peluche Movieron mucho el peluche Solo falta, ya pues ¿Qué significa? Eso significa que tenemos ganas de roja ¡Valerich! 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 ¿Cómo saca? Estaba conmigo ¿Cómo saca? 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 ¿Dónde estaba Valerich? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? ¡Oye! ¡Gané! Ayúdame a salir, por favor Suscríbete y dale like Yo sabía que iba a ganar Aquí está el video Me gusta el 9-9 Te gusta el 9-9 Me gusta el 9-9 ¿Te gusta? ¡Oye, Sarri! Sarri, el pari Ya llegó Ia, ia, oh Con los muchachos Sí, señor Ia, ia, oh Mueve, mueve Muévelo Ia, ia, oh Te gusta el mueve Te gusta el mueve